Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. El Centro de Operaciones de Emergencias reportó que durante el operativo por el Día de la Virgen de la Altagracia se produjeron ocho accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas, resultando 10 personas afectadas. Además, durante el operativo, 169 menores que estaban extraviados fueron entregados a sus padres. Les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Les esperamos.